bienvenidos a todos al podcast de ideas de negocios también a quienes nos ven a través de facebook youtube twitter linkedin twitch todas las redes sociales que están comentadas y a quienes nos ven a través de industry tren en español bienvenidos hoy me encuentro con tania pimentel ella es fundadora de woman index y vamos a hablar sobre cómo darle visibilidad al trabajo pero también para platicar un poco quién es esta organización quién es esta firma que está aquí con nosotros y bueno te recibo con muchísimo gusto estimada tania muy buenas tardes no si me escuchas bien te saluda miguel payares te escucho bien miguel muchísimas gracias por la invitación encantada de estar aquí con ustedes y con tu audiencia oye pues bienvenida aquí hay ideas de negocios y platicar un poco primero quiénes son ustedes qué es lo que hacen en el en el mercado platica un poco su fundación tú tú fundas esta empresa tú es la fundadora pero cuenta un poco de la historia el contexto de ustedes por favor si women index es un índice digital que busca dar más visibilidad al trabajo de mujeres profesionales y tenemos este índice en una plataforma digital que reúne más de 60 profesiones distintas desde ciencia arte arquitectura todas las que te puedas imaginar porque nuestro lema es pues que si hay expertas y queremos que nadie vuelva a decir pues que no hay una experta dentro de un campo entonces por eso creamos este índice que puede ser consultado por cualquier persona y cualquier mujer profesional que así lo desee puede crear un perfil puede llenar los datos como su biografía tenemos también una parte de una galería porque queremos ver en dónde trabajan estas mujeres tenemos también una entrevista para entender cómo es que llegaron a hacer lo que hacen ahora y pues estamos sumando cada vez más mujeres y contactando con medios también para justo cumplir este objetivo de dar más visibilidad a todas estas mujeres excelente entonces el objetivo es principalmente dar visibilidad cuáles son los objetivos las metas que tienes para este año tania si justo estamos terminando nuestra segunda generación de el programa de visibilidad tenemos un programa como tal dentro del cual hablamos sobre negociación liderazgo planeación de carrera propósito síndrome del impostor y creemos que que nosotras trabajemos esta visibilidad es fundamental para que podamos seguir avanzando y creciendo en nuestra carrera ya sea que seas freelance que tal vez trabajes en un corporativo que tengas una empresa si creemos que todas debemos de trabajar activamente por darnos esta visibilidad y pues así lograr lo que queramos no ya sea un aumento tal vez un mejor puesto tal vez atrevernos a lanzar este emprendimiento pues que a veces nos nos cuesta no y le damos muchas vueltas entonces ahorita tenemos más de 90 mujeres dentro de este programa lo vamos a lanzar en una tercera edición a finales de este año y pues seguimos reclutando y haciendo crecer este gran índice para que se conozcan a más mujeres profesionales perfecto creo que voy entendiendo creo que me va quedando claro y agradezco si me permites a diana villegas de esta feta nayadira gaby romero gloria gómez gracias entonces lo que entiendo que ustedes son una plataforma en donde permiten como nos explicaba poner datos de mujeres para continuar con su desarrollo su crecimiento es correcto si es correcto y también estamos en una siguiente etapa empezando a dar nosotras mismas como plataforma women index a conocer a estas mujeres porque hay de todo hay perfumistas hay ingenieras entonces pues vamos a seguir difundiendo el trabajo de todas estas mujeres talentosas ok y entiendo que ustedes bueno le llaman índice pero a la vez también está un listado de mujeres que pueden ser muy útil para poder contratar para poder hacer conexión networking tanto hombres como mujeres pueden acceder ahí y creo que están divididos por áreas están como es la plataforma con cuando uno accede tania si es muy sencilla de usar lo que dices es muy cierto la plataforma como tal el índice está abierto para todas las personas que quieran consultar tal vez si quieres encontrar una abogada una contadora una diseñadora etcétera puedes googlear es un buscador hay una barra en donde pones abogada o puedes justo desplegar todas las categorías que tenemos y ahí te van apareciendo todas las mujeres que forman parte del índice todas también enlistan los servicios que dan tal vez si dan conferencias y dan consultorías también las puedes contratar para esos fines del lado derecho del perfil de cada mujer hay una parte en donde le puedes mandar un mail directamente digo nosotras no damos los datos directos porque tenemos mucho los datos pero si se puede a través de la plataforma hacerles llegar algún mensaje si es que les interesa contactarla perfecto creo que ya voy entendiendo pues a toda nuestra audiencia que por cierto son mujeres creo que conviene que ustedes comprendan no sólo esto creo que es muy clara tania pero también se pueden meter a la página de woman index y ahí cuál me recuerdas la página por favor tania claro que sí es triple w women index punto w y latina n ok perfecto se escribe w o m e n index con x punto win w en entonces ya que están ahí pueden registrarse tiene algún costo tania no hacer un registro es completamente gratuito nuestro programa de visibilidad digo ya no están abiertas las inscripciones si tiene un costo pero formar parte de la comunidad no tiene ningún costo perfecto y si quieres contactar cómo es el modelo de negocio cómo están o cómo tienes planeado la proyección para que se vuelva sustentable el negocio si ahorita nuestro modelo de negocio depende de nuestro curso de formación estamos desarrollando más secciones de la plataforma para tener un modelo basado en tecnología y bueno de eso se encarga mi socia lily fernández que es la mera mera en temas de programación entonces seguimos desarrollando el proyecto pero bueno ahorita así tiene un sentido educativo de comunidad y pues esperamos que se puedan unir a women index perfecto entonces por ahora son 90 mujeres que ya están registradas tendrás algún objetivo de cuántos match de cuántos contactos podrían surgir en el primero segundo tercer año sí 90 mujeres nada más para aclarar 90 mujeres dentro de nuestro programa de formación de visibilidad y como tal perfiles tenemos a más de mil mujeres en este momento de todas partes de la república inclusive desde otros países nos han pedido que abramos el índice entonces hay mujeres de perú de chile y pues estamos también buscando que más mujeres se unan al índice en esas latitudes por lo que decías de los contactos hemos estado empezando a pensar y a planear distintos eventos para generar esta comunidad y pues que haya mucho más impacto y más colaboraciones dentro del índice ahorita también cada persona o cada mujer que tiene su perfil puede agregar a otras mujeres como favoritas y cuando agrega una mujer a esa mujer le llega un correo que dice perenganita le gusta y admira tu trabajo puedes ver su trabajo también aquí entonces así estamos empezando a generar estas conexiones de inicio y pues bueno tendremos muy pronto también más conexiones con medios y otras oportunidades que estaremos creando pues para dar más visibilidad al trabajo de estas mujeres Tania Pimentel fundadora del Women Index está muy interesante creo que este emprendimiento creo que está llegando a un punto en donde puedes no solo ayudar contribuir sino enlazar a mujeres para que la economía la derrama económica se continúe creo que es un factor clave el que tú estás tocando una solución a un problema que hay creo que estas conexiones pueden ayudar mucho más no solo para generar alguna forma de contacto sino para también construir redes de apoyo entre las mujeres y también para que hombres puedan encontrar perfiles yo te preguntaría por ejemplo perfiles de qué tipo han tenido el mayor éxito para tal vez ser contratadas o tener mayor conexiones tal vez licenciadas arquitectas ingenieras o más bien emprendedoras cómo está ahí la conexión o el interés sí tenemos muchas mujeres que forman parte de servicios de comunicación ya sea de manejo de redes de marketing creo que esos son los más demandados ahorita y yo me atrevería a decir que es por la etapa que pasamos justo con esta contingencia que nos obligó a movernos a la era digital si no ya estábamos ahí pues creo que todos nos tuvimos que transformar entonces esos son los perfiles que por el momento están teniendo más demanda pero esperamos también que una vez que esto se normalice un poco más lo que sea que eso signifique ahorita pues ya podamos ver mayor diversidad también de esta demanda de servicios excelente pues te agradezco muchísimo Tania Pimentel por darme de tu tiempo compartir esta experiencia los objetivos y aparte una historia creo que como te decía llega al corazón de un problema que hay no sólo aquí en el país en la región a nivel global te agradezco mucho tu tiempo que tengas muy buena tarde y te esperamos próximamente también a ver si podemos hacer ahí de alguna manera conexión para seguir apoyando este emprendimiento aquí en ideas de negocios y bueno estaremos en contacto que tengas muy buen viernes buen fin de semana claro que sí gracias por la invitación hasta luego hasta luego